Las formaciones de posgrado que hoy estamos recibiendo en los diferentes programas eran un anhelo que teníamos cada uno de los profesionales de la región Caribe. Anhelos que gracias a la gestión de la Universidad del Magdalena se pudieron concretar el día de hoy. Un grupo de 22 profesionales obtuvieron títulos como especialistas y magísteres en el marco de la ceremonia de graduación virtual de la modalidad de posgrados de la Universidad del Magdalena. Estaba en esta ceremonia, ya luego de haberla evidenciado en una ceremonia virtual, se siente muy diferente a la ceremonia presencial, pero se logra al menos tener ese protocolo de ese recibimiento del diploma de manera remota se logró con el objetivo de poder obtener el título de especialista. Qué lindo el esfuerzo que ha hecho la universidad. He sido gratamente sorprendida por todo el esfuerzo que ha hecho la Universidad del Magdalena para mantener en nosotros los graduandos esa emoción, ese calor, el reconocimiento al esfuerzo, el calor humano que recibimos de nuestra familia. Estoy muy agradecida con la Universidad por tratar de hacer lo más real posible la obtención de este titular día de hoy, ya que también lo pude recibir al lado de mis padres, y también agradezco por toda la gestión que ha realizado la Universidad para agilizar el trámite en cuanto a los grados. Para mí es un orgullo, sobre todo porque la Universidad del Magdalena es nuestro patrimonio intelectual y moral, porque ha contribuido a la formación de grandes profesionales. Hemos contado con el apoyo de la Universidad del Magdalena, que nos ha dado muchas facilidades para que mis hijos sean profesionales de la Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.